Bueno, bueno, muchachos, vamos a dibujar, comenzamos pinturillo con los suscriptores, la verdad, un poco subnormales son, pero vamos a jugar Ya, ahí, ese supuestamente, esto es, a ver, van a tener que... Manzana No, 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 es que, ¿cómo decirlo? Ah, no, mejor, esto no, no hagan caso a esto, ya, esto, esto No sé cómo borrarla, la verdad Ya, esto, esto, esto Es como el... Y, es que, y acá hay soldados Está gritando A ver, ya saben qué es esto, ¿no? La han tirado Uy, pfff La han tirado Y el chico que te ha cagatado Explotó A ver, tenía buena idea, han explotado y... No van a hablar, no van a hablar, tengo que irse al justo, ya, no van a hablar, esta es principio, no van a hablar, para que no adivinen, ya, ya con el dibujo tiene que adivinen, a ver muchachos, soy muy mal dibujante y pa' que me con el mouse Huevos, 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 huevos Yo, 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 no, no, no 20 puntitos, el mejor dibujante Es que está difícil dibujar a Raimon Le toca a Raimon, a ver qué va a elegir Ahora qué coño va a elegir Qué palabra Tiene cuatro letras la manzana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver cómo lo hago A ver, a ver, a ver cómo lo hago Raimon, al toque, llegó a los puntos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago? Mira, 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 mira aquí, aquí Chiquitico, 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 chiquitico El chiquitico Dios, qué basura Raimon, en serio No me moleste, no sabía dibujar un bebé, no sé, qué asco Y de ahí dice que mi bomba estaba mal dibujada Pucha madre Yo no estaba haciendo nada Walter puso chato A ver, a ver, dejemos, nosotros estamos entre los siete Eiron Picasso Ojo ¡Vamos! 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 ¡Pucha madre, Walter! ¡Es asco! ¡Un segundo antes! ¡Tontoro! ¡Tontoro! ¡Y el corto no corto se huele! ¡Y yo pues! ¡Rororo! ¡Rorero! ¡Raymond Torino! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo pegué! ¡Yo pegué! ¡Raymond Torino ganó solo 7 puntos! ¡Qué asco, Walter! ¡No, estamos en el mismo punto! ¡Torero! ¡Tobre! ¡Toreo! ¡Bravo, padre! ¡Toreo! ¡Hala, más! ¡Uh, Walter! ¡Dios mío! ¡No voy a hablar! ¡No voy a hablar! ¡No voy a hablar! ¡No voy a hablar! ¡Ya está! ¡ révido! ¡Marigator! ¡No voy a hablar! ¡Qué, qué es eso, loroko! ¡No voy a hablar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué es eso! ¡Madre, jeva! ¡Madre, jeva! ¡Me habia visto! Master Oh, en serio, pucha madre Esa basura Loco, ¿cuál es el que hace? ¿Qué mierda es el que adivines? Pucha madre, no sé Loco, ni puta idea ¡Qué basura, Walter! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Uy! ¿Qué reporta, bro? El Walter es tu veo. ¡Oh, qué es eso, tío! ¿Qué es eso? ¡Qué basura es eso, tío! ¡Mitralladora! ¡Ah, mitralladora! ¿Eso es la I o la L? No sé. ¡Qué carajo, sí! ¡No molestes! ¿Cómo has adivinado? ¡Mierda! Lo rojo, lo rojo es la clave. Lo rojo es la clave. Lo rojo es la clave. ¿Qué representa el rojo? Aparte del amor. El fuego. Alcate su fuego. ¿Y el fuego qué hace con las cosas, ya? Aparte de quemar. No sé cómo escribir incendio, concha. Incinerador. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡No podía haber elegido otra palabra! Yo no sé eso. Yo no sé esa palabra. Oye, incinerador. En mi maldita vida iba a adivinar eso. Ahora le toca a Javier. Gracias, Leonidas, por darnos puntos. Al único que ha dado a Sharon. Sí, sí. Pero me encanta, Pablo. ¿Qué es eso, Pablo? ¡Heliz! 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 Ni puta idea, tío. ¿Cómo se llama? Está un poco caca. No termina nada. Mira, no se sobran animales. Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No, no se sobran. No, no se sobran. No se sobran. ¿Qué es eso, tío? Flipante al dibujo. ¿Qué nivel tenemos de dibujantes? Una piña de dibujo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? ¡Hala! Uy, yo soy una huevada para romperse caca. ¿Qué? ¿Cómo anda ahí, señor? ¡Heliz! 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 ¿Qué, qué mierda es eso, huevón? ¡Heliz! 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 ¿Qué, qué hice? Yo no sé, lo conocé yo. Ni puta idea. No, no, no. No puedo escribir tampoco. Bachata. Bachata. Bellota. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Hala! 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 Me estoy adelantando. ¡Hala! 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 Me estan llevando un montón de puntos. ¡Qué asco! Ah! ¡Hala! Ah! ¡Vamoooos! ¡Pero primero! ¡Toma! ¡Uff! ¡Toma primero! ¡No! ¡Acá fue primero que yo, loco! ¡Vamos! No me lo creo que Leonidas no adivine, Dios mío. Ahí está. Y Kike... Kike está más perdido que mi vida. ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamos! ¡60 puntitos para... ¡60 puntitos para la casa! ¡Uff! A ver, pero de ahí viene Javier, Pablete, Raimond, Walter. De ahí no se va a adivinar nada. De ahí los puntos se van para... para el cielo, por... Para el cielo. Te recuerdo. ¡Uff! 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 ¡ем, si! ¡Pero! 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 ¿Qué es eso? Qué bien, a ver. Qué maravilla, qué carajo, tío. Esta no hay esta, eh. Qué chucha es eso. ¡Yo no sé, loco! ¿Te piden que esté, Fede? No, no, no. ¿Qué es eso? Lo que mi madre encima. Tío, qué asco, tío. Venga ya, tío. Qué asco, tío, qué vaso. Loco, el Twitter es muy feo. Qué asco, tío. Bueno, muchacho, Walter se va, pero todavía queda, a ver. A ver, a Dian, a ver, a Dian. Qué mierda, güey. Ni idea que tengo que hacer. A ver. A la madre, loco, está así. Es una acción. Ya, ya. Ya, y esto que está. En una tabla. Oye, pero está. No, 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 no. Y esto es para que, ya sabes, ya. Cae en una tabla. Oye, pero está. No, 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 no. Y esto es para que, ya sabes, ya. Cae en una tabla. Lo va girando. Mmm. Vamos. Vamos. Ya está, ya, ya está. Ya, estaba bien, estaba bien, tío. Oye, Raymond, tú lo dijiste por parecido. ¡Raymond, ya! Te piensas, ya empezas a acudar, Raymond. ¿Cómo es? Lo que yo lo dividí. ¿Cómo es? Puta, no. Atoñado, no. Ya pues, estaba igualita. Es que yo soy un genio, tío. Nice Yo lo bueno que ya voy segundito Pucha, 300, 100 puntos Nicándanos A ver, a ver Ya comenzamos más, ya Ya comienza con C Pucha, Mario Pucha, Mario Pucha, Mario Pucha, Mario ¿Cómo se escribes? ¿Cómo se escribes? ¡Goooo! No, le pegué, le pegué Está bien lo que hemos escrito Es con Z primero Y con Z después Ah, venga ya, tío Me calme todo Qué puto asco, tío Yo no sabía que eso usaban las... Eso parecía calzones de mujer Puta madre, tío Qué basura de dibujo, tío Ya le hizo ganar aún con esa... Con ese punto de dibujo Le hizo ganar Sí, ya Sí, sí, tenemos que pegar segundo puesto Yo estoy ahí Leónidas me alcanza, maldito ¿Quién me toca a Javier? Javier, ¿podrías dibujar, por favor? ¡Gordadísima! ¿Qué sé yo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué llamas a piel? ¿De algunos animales? Ah, una S, ¿qué es qué? ¿A, S, no? ¿La piel de algunos animales? Mmm... Ya está bien Puta madre, tío Ya, los dragones 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 Dios mío, tío Dios Asno dice Cama, tío Cama Tiene cama, pero empieza con Es ¡Ah! ¡Qué malzura, tío! Fue el lastreo dibujo que he visto en mi vida Te lo juro ¿Quién es la vaga? ¿Uno ha podido dibujar un dragón? ¿Algo? ¿Qué había que querido dibujar? No sé Un pescado, quizás Ah, sumare 200 puntos que nos llevaron Dios mío Así no se puede jugar Cuando dibujan una basura A ver A ver, pablete Plata nos dice Como el otro Adivinado Pero Tío 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 Con fin Adivinado con su vida Y nos quita punto No, me pasó Leonidas Chupa Era Cagazo Cagazo mal Vamos, vamos Pero no me lo creo, tío Que era eso Qué basura Tío Me lo he imaginado Cascada Qué mierda Cascada Qué mierda Raimond Raimond Al menos intenta pasar pablete Bueno En serio, pablete Qué basura, pablete Qué vergüenza De dibujos, tío Ahora Raimond Vá Dios mío Si Te escuchamos Ahora viene otro Mando Ok Me intervice Me intervice ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo borro? Ya está ya Ya está ya Ya Está bien Está bien Está el tiro de todo La cosa Vamos No lo quedas Ya Lo sé Lo pesas no se No me lo quedo, tío No me lo quedo, tío No me lo quedo, tío Haciendo súper bien Puta Me pasó Leonidas Carajo Qué basura Dos puntos Muchachos Alguien me puede decir ¿Por qué Kike? Desde que comenzamos Tiene 92 puntos No, adivino la vida Ah, verdad P, con razón No sé cómo Chumas adivino Tu basura Dibujo Quique ¿Dos rayas? ¿En serio? ¿En serio? Una casita Puta Madre tía Se están pasando Se están pasando Se están pasando Sí, sí Es la cuenta fe de Pablete ¿Qué es? No sé Mira Lo he evitado Que se leó Es la cuenta fe de Pablete 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 Qué asco, tío Cómo va a adivinar Llegar En mi vida Y vamos a adivinar eso Con ese dibujo basura Y me pasó Menuda basura ¡Vamos! Pasable Leónidas No sé Yo loco Es que lo escribió antes 7-7 los dos Pablete Leónidas Y nosotros Estamos en pelea Estamos en pelea Porque 500 Es imposible Que lleguemos ya Segundo puesto Parto Deja de gritar Perdón Madre Dibujo 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 Será expulsado Oye Oye ¿Cómo lo van a adivinar esto? Pero mal ¿Cómo lo van a adivinar esto, tío? Pero adiviné ¿Qué es esto, tío? ¿Esto, esto? ¿Esto? ¿No sé? ¿Cómo que no sabe? ¿Qué es esto, loco? Oye Pero está facilísimo ¡Es grande! Basura No sé yo Igual ¡Portón! ¡Portón! ¡Grandoso! ¡No, tío! Venga ya, tío ¡Va mal, loco! ¡Esto era el portón Harbor ¿Es un portón casi jactivo? ¿Sal hubo una puerta chiquita? ¡Madre! ¡Qué chaval! ¡Eso es el tipo de esto! ¡Con este lo que es! ¡Chiles! ¡Pero ya no voy a adivinar! ¿Qué? Sí, sí, estoy malísimo. ¿Aló? ¡Creatividad! ¡Esa basura! ¡Hala! ¡Hala, madre! ¡Cómo le escriben pabletes! ¡Creatividad! ¡Hala! ¡Teo, nos falta un poco y nos salta! ¡Creatividad! ¿Quién toca dibujar? Depende de quién le toca dibujar. ¡Ah, su madre! ¡A ver! El otro tiene 500. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. ¡Asco! ¡Te pasaste esa! ¡Te pasaste! ¿De dónde saca el video? 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 ¿Qué es eso? ¡Te está mal! ¿De dónde saca el video? 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 ¿De dónde ? ¡Puede! ¡No puedo dibujar una maldita ventana! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no me acuerdo dónde vi eso. ¡Joder, qué es! ¿No es? ¿Veintidós? ¡Qué puto asco! Ignorante. Bueno, amigos, este es todo el video. Espero que les haya gustado. Y sí, sí, una basura de dibujos. Si quieren que sigamos estos minijuegos, se podría decir, dejad su buen like, una suscripción, activad la campanita. Gracias por estar apoyando el canal. Y adiós.